Estofado de cordero y batatas. Corté en cubos una pierna de cordero. Esta carne es perfecta para cocinar lentamente, perfecta para estofado. Empezaré dorando la carne. Esto va a añadir una capa extra de sabor. El dorado siempre significa más sabor. Y la clave para conseguir este dorado perfecto es tirarlos en la sartén todos juntos y no moverlos. Dejen que se doren por un lado y luego los voltean. Me encantan los estofados porque se hacen en una olla. Son súper sabrosos, tienen mucho sabor y son muy fáciles. Muy bien, esta carne ya está bien cortada. Vamos, miren ese color caramelo. Ok. Voy a usar cebollas Vidalia en mi estofado. Pueden usar cebolla amarilla o cebolla blanca, todas funcionan. A mí me gustan las vidalias porque son un poco más dulces que las otras cebollas. Cuando era niña, mi madre solía hacer muchos estofados en casa. Y nunca me molestó. Son deliciosos, te dejan satisfecho, son fáciles. Piquen como puedan las cebollas, no se preocupen. Ahora todos estos pedacitos que quedaron luego de dorar la carne pasarán el rato con mis cebollas Vidalia. El estofado lleva tomillo. Le da una nota fresca y terrosa. Y por supuesto, una pizca de sal. Solo necesitan un poco de tiempo para cocinarse y ablandarse. Miren cómo se caramelizaron las cebollas. Se cocinaron perfectamente y se doraron como el cordero de antes. Les pondré un poco de harina. Y lo que eso va a hacer es ayudar a espesar la salsa para que quede rica y espesa. Cocinaré las cebollas con la harina. Un poco. Para quitar el sabor a harina. Y usaré caldo de carne hoy. Hice este caldo de carne antes, pero si no tienen tiempo para hacer su propio caldo, solo cómprenlo. El caldo de carne tiene un sabor rico y agradable que irá muy bien con este cordero. Esto ya huele muy bien. Y de vuelta a la olla con estos bebés. Esto se ve genial. Sé que muchos de ustedes hacen el estofado así, pero les daré un consejo. Vayan con su carnicero y pregúntenle si tiene huesos. Los huesos de cordero están llenos de sabor, incluso más que la carne. Más caldo. Solo hasta cubrir el hueso. Si hacen esto, les prometo que será el mejor guiso que hayan probado. Voy a dejar que esto hierva por una hora. Voy a usar batata en mi estofado. También podría usar papas normales, pero quería cambiar un poco. Miren esto. Se está cocinando muy bien. Huele increíble. Dejaré que las batatas se cocinen con el cordero un rato. Cuando se ablanden, ya podremos comer. Ya casi está listo, amigos. El estofado se cocinó perfectamente. Probémoslo. Una cucharada más. Solo una pizca de perejil fresco. No lo olvidé. Muy bien. El cordero está perfectamente cocinado. Esto me recuerda a mi niñez. Y esta salsa es tan rica y sabrosa. Si no estuviera mirando, estaría bebiendo este del tazón. En serio. Busquen un buen pan crujiente para mojar en esta deliciosa salsa. No desperdiciamos nada. Este estofado de cordero es como un abrazo de mamá. Así está. No. Si no supone. No. Gracias.